Esto es para todos los que están prisioneros en su puta casa por el miedo, esa inseguridad que vivimos. Dos estruendos nos despertan, gritos de dolor invaden el lugar. Dos culpables quieren ser alejadas, llevan el sucado que vives a levantar, que no hay tanto miedo que vengas en esa ciudad. Todo pasa constantemente destrozando, que no hay prisioneros por el miedo, que no van a arrastrar, que no se quiere devorar. Dos culpables quieren ser alejadas, que no hay prisioneros por el miedo, que no hay prisioneros por el miedo. Dos culpables quieren ser alejadas, que no hay prisioneros por el miedo. Dos culpables quieren ser alejadas, que no hay prisioneros por el miedo. Dos culpables quieren ser alejadas, que no hay prisioneros por el miedo. Dos culpables quieren ser alejadas, que no hay prisioneros por el miedo. Recuerden las promesas que anotizarán Y figuras y ilusiones que jamás se inundirán 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 Gracias, que chis va a estar aquí. Hijo de puta, madre, qué calor. Hijo de puta, qué calor, pero hijo de puta, qué rico estar aquí, madre. Esto que sigue, están todas nuestras plataformas digitales, nos pueden buscar como Segundos Banda en todas las redes sociales, nos pueden etiquetar todas las redes sociales rusas que están bloqueadas y toda la mierda. Un saludo a los hermanos de Corea del Norte. Esto se llama Tranquilidad, les prometemos que sea decir. Tranquilidad, los hermanos de Corea del Norte. Si ese deseo no va a ser, con las cosas en la puerta y la pared Verás otra oportunidad, para volver a verme siempre en tu lugar Comienzo a preparar el día como los demás, me das bien sencillamente voy a comenzar Mi vida solo le voy a estar, pero no sé que todo se hiciera por acá Con las noches que sabe ingresar Con instantes para que me despegar Y poder moverme y con la vida Una distancia que no es capaz Usted es Diego en la batería ¡Bravo! Y comienza Para servir Inovega La distancia Siempre aprendo Para escapar Gracias Les recordamos nuevamente Todas las ventas que tiene por allá atrás Comida Hay alcohol Hay chemas de segundos Y los compitos de altercados también Camisetas Por si quieren nos pueden buscar Se les enseñamos la camiseta Y ahí ustedes Tenemos calcas para regalar también Esto que viene lo acabamos de sacar Ahí está Spotify igual Esto está dedicado para todos los que Consumen cosas que a veces no necesitan Que se vuelven unos coleccionistas No está mal Pero eso no refleja lo que ustedes son Ustedes son mejor que eso Y aquí está Si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes Yo te metemos, claro, felicidad Viendo desde la inconsciencia de mi ser Tengo materiales y mi charata Cosas de culpas de olvidar Voy buscando a los que seleccionan Si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes Cosas de la agua en este mundo ¿Acaso puedo detener el rumbo? Día y de noche, fuera por el tal Tengo mis impulsos, forma de atar Siempre ahora dentro de mi necesidad De la vida en la que se vuelvo a identificar Si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes Si te pierdes, si te pierdes Si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes Si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes Si te pierdes, si te pierdes, si te pierdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de verdad gente! ¡Qué buena nota como decimos por estar aquí! ¡Levanten la mano! ¡Los que tienen una cerveza o un trago en la mano! ¡Levanten el trago! ¡Todos los que tengan! ¡O no sé de lo que tengan en la mano! ¡No sé de lo que tengan en la mano! ¡No sé de lo que tengan en el celular o lo que sea! ¡Salud a todos! ¡Por este despiche! ¡Gracias a Bagales! ¡Gracias a Bagales de verdad! ¡Por organizar esta vara! ¡Y por seguir creyendo siempre en las cosas que dan en contra de la sociedad! ¡Pero no están hecho picha, verdad! ¡No boten basura en la calle tampoco! ¡Y tampoco tienen huevos por las ventanas! ¡Los huevos son comida y no se despedicia la comida! ¡Los huevos son comida y no se despedicia la comida y no se despedicia la comida y no se despedicia la comida! ¡Van mira los pensamientos ¡Y lo que siento! ¡Todo está claro ya lo mismo! ¡Los huevos son nuestro Afternoon! ¡La historia es el calor tanto! ¡Hormente su NorteICE nos proposes! ¡Suscríbete al canal! 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 El 1 lo llevamos para Costa Rica. Pero disculpen si no se oye. Recuerda que a mi voz te rompió siempre la calma. Dijiste olvidar que intentabas por las noches. Te trataba de encontrar un camino en la ciudad. Pero en tu ciudad. No oscuras o las noches no quiero caminar. A poca luz que me alegra feliz de olvidar. No oscuras o las noches no quiero caminar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya casi terminamos para que vengan los vagales a terminar de despichar esta vara. ¡Gracias! Ahí nos pueden buscar en redes. Nos pueden buscar ahí, si quieren subir una historia o lo que sea, ahí está la música también. Ya, ya casi terminamos. Muchas gracias de verdad, nuevamente a todas las bandas. Un aplauso para ustedes que están todavía aquí de pie. ¡Vamos! ¿Alguno tiene que ir a trabajar mañana? ¡Vale, pinche! Quiero de verdad decirles... Siempre nos hablaban... Siempre nos hablaban de la hermandad de la que le dan a los colombianos. Y quiero decirles que es completamente cierto. Madre, sí, que hijueputa chimba de colombianos, madre. O sea, todos son muy buena nota, madre. Los gusta el despiche, les gusta la fiesta, les gusta tomar. ¿Qué es despiche? ¿Qué es despiche? Despiche es la fiesta, despiche es madre. Desorden. Espelote. 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 Tuve que perdernos Horas que se acaban Y es que se mueren Yo más bien lo quiero recordar Quiero recordar Quiero recordar Quiero recordar Que me abrides corazón Sin ser de rodillas Soy torcida de los siempre compañeros Y es aquel agua que nos envahe Esa frase Cristo sin un sentido No quiero recordar No quiero recordar Por eso te entiendes y quizás No me busqué más Te asumo contarte Para juntos perdonar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Cuando ya no queda nada No voy a mirar atrás Gracias Gracias Use toda mi energía Te enseñé todo mi tiempo Yo no puedo creer Que lo echaras a perder Que lo echaras a perder Que lo echaras a perder Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que lo echaras a perder Yo no puedo creer Que lo echaras a perder Gracias Todavía nos queda tiempo No nos está Yancáralo Bueno De nuevo Muchas gracias Venimos desde Costa Rica Con muy buenas expectativas Y las acaban de superar Así por montón Gracias de verdad Si quieren un sticker De segundos Nos pueden buscar Ahí tenemos varios De regalo Y también están Las camisetas Esperemos que les gusten Y esto se llama Estado casual Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias ¡Gracias! 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 Salud La verdad es que no se ha dado un saludo No quiero que te despegue de la salud de vosotros Que solo de hoy te sigo otra vez Será de carne de tu piel No, 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 no. ¡Buenas noches, gracias! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!